Australia apuesta a salvar a sus koalas. El lunes anunció que invertirá más de 30 millones de dólares para ayudar a estos marsupiales, cuya población se está reduciendo de manera alarmante. Según la Fundación Australiana del Koala, en el país solo quedan en libertad unos 43.000 ejemplares. Antes de la llegada de los primeros colonos británicos en 1788, se estima que había más de 10 millones. Los koalas son víctimas del cambio climático, de la pérdida de su hábitat natural, de los ataques de los perros, de los accidentes de coche, de los incendios forestales y de las enfermedades. En algunas regiones australianas ha desaparecido por completo. El programa de ayuda tiene el objetivo de proteger miles de hectáreas para conservar el hábitat natural de este animal, símbolo del país.